TV Educativa Programa 20. Formas de validar los argumentos. En este programa mostraremos cómo se validan argumentos por medio de hechos, datos y ejemplos. Día con día recibimos gran cantidad de información que debemos valorar. Mucha de ella relacionada con problemas que afectan a nuestra sociedad. Probablemente habrás visto o escuchado algún debate en donde se abordan este tipo de problemas y se presentan propuestas para solucionarlos. Los participantes de un debate exponen su postura, la cual puede estar respaldada o no por razonamientos y evidencias. Es muy importante cuando presenciemos estos diálogos públicos que examinemos los datos, hechos y ejemplos que sostienen cada postura. En este programa analizaremos las intervenciones de los participantes de un debate para conocer cómo validan o apoyan sus argumentos. Nos corresponde ahora iniciar el ciclo de exposiciones de los señores legisladores. Y en primer lugar tiene el uso de la palabra el señor diputado del PAN, Jorge Norhausen. Muchas gracias, senador Labastida. En un debate es importante considerar la habilidad que tienen los participantes para persuadir al público y la solidez de sus argumentos. Un argumento es sólido cuando podemos probar, justificar o demostrar lo que afirmamos mediante ejemplos, hechos y datos. Esta información sirve para cuestionar o defender las posturas en un debate. Una manera de conseguir los datos y ejemplos que necesitamos para apoyar nuestra postura es mediante la investigación. Algunas recomendaciones para preparar la participación en un debate son las siguientes. Indagar sobre el tema en fuentes diversas para comparar diferentes puntos de vista. Seleccionar datos de investigaciones o declaraciones de especialistas en el tema. Registrar el mayor número de ejemplos, hechos y datos que respalden su postura. Le pido a continuación al contador público Arturo González de Aragón que nos haga el favor de darnos sus comentarios. Pemex tiene inversiones accionarias en 54 empresas, cuyo valor a diciembre de 2004 ascendía aproximadamente a 6 mil 500 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente. En 34 empresas la inversión es superior al 50% de su capital, ya sea directo o indirecto, a través de sus empresas. No tuve tiempo en mi exposición inicial para explicar acerca de los contratos de servicios múltiples que se otorgan a empresas extranjeras en la región de Burgos. La planta que vale 46 millones de dólares, incluido todo, se convierte en 102 millones de dólares y estamos observando utilidades sobre los intereses. El interés del 4.5% al aplicarle el 60% se convierte en 7.2% y eso se lo llevan las empresas, sin razón ni motivo. ¿Cómo emplean los participantes los datos de investigación para validar su argumentación? Los datos de investigación son el resultado de un trabajo previo que los participantes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en un debate no se presentan de manera espontánea. Como tienen que defender ideas, tienen que argumentar, los argumentos los tienen que presentar con hechos confiables. Entonces, esto los lleva a que con anterioridad tienen que ir a buscar, a investigar, como bien lo dices, y traer al debate sus fuentes, sus datos que les van a permitir argumentar, que les van a permitir defender su postura frente a la de los adversarios. Entonces, es un momento fundamental. Quienes participan en el debate deben de llevar sus mejores armas para ganarle al contrincante y entonces estas armas son esta investigación que han hecho y la forma en que las presentan son fundamentales, de manera que sean contundentes para avasallar al otro. ¿Y cómo podemos identificar cuando un dato es de una investigación, es derivado de una investigación? Bueno, generalmente quien presenta estos argumentos se va a fundamentarlos por las fuentes. Las fuentes, es decir, ¿hacia qué elementos tuve yo que ir para presentar estas investigaciones? Es decir, presento los documentos, como ya lo vimos en el debate, hay quien dice, traigo la muestra, están aquí mis contratos, presentas el libro, presentas, incluso das los datos de la fuente, fue una investigación hecha por tal o cual institución que está avalada a nivel nacional, y eso le da mayor objetividad a los elementos que estás presentando dentro de tu argumento. Para apoyar nuestra postura en un debate, es importante citar el nombre de los autores que hicieron la investigación y las fuentes que hemos consultado. Cuando realicen una investigación, recuerden registrar las citas en fichas y notas junto con un resumen de la información que respalda su postura. Pero, ¿cómo incluir una cita durante un debate? Fácil, mencionen el nombre del autor o investigador, el título de la obra y el año de su publicación. Proporcionar estas citas o referencias durante un debate permite al auditorio buscar y corroborar la información que sustenta nuestra postura. Aprovechando que estoy en esta casa de la producción legislativa mexicana, dar lectura al primer párrafo, a la primera fracción del nuevo segundo párrafo del artículo 6º constitucional aprobado por unanimidad en esta casa parlamentaria, lo mismo que en la colegisladora y en 22 congresos locales. Dice hoy la Constitución, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal es pública. Permítanme hacer un ejercicio, voy a sustituir todas estas palabras por la palabra Pemex. Toda la información en posesión de Pemex es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. La interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Yo he insistido, pues, y lo han hecho algunos estudiosos del derecho comparado, constitucionalistas, que la norma mexicana en materia de transparencia es la más exigente del mundo. Entre otras cosas porque obliga a todos los intérpretes de la ley a seguir el principio de máxima publicidad. Otro recurso para sostener nuestra postura en un diálogo público es el uso de ejemplos de nuestra propia experiencia, así como otros testimonios que conozcamos. La experiencia propia sirve como punto de apoyo para argumentar. Nos sentimos más seguros si hablamos de algo si ya lo vivimos. Pero, ¿es necesario vivir algo para saber qué sucedió o qué es cierto? Para ir más allá de lo que es posible comprobar por cuenta propia, recurrimos a la experiencia de otras personas. El intercambio de experiencias propias y ajenas forma nuevos conocimientos, los cuales podemos utilizar para respaldar nuestras opiniones y puntos de vista en un debate. Muchos años me he desenvuelto en el sector privado. Y en el sector privado, si una empresa no es eficiente, quiebra y gana las empresas eficientes. En el sector público, en el caso de Pemex, para bien o para mal, estamos en un monopolio estatal. Necesitamos entonces encontrar la forma de lograr eficiencia y productividad. En foros anteriores, algunos de los que hoy he escuchado hablar aquí, se desgarraron las vestiduras defendiendo a petróleos mexicanos. Es más, ante unos comentarios duros de mi parte, recibí como respuesta que cómo era posible que yo hiciera ese tipo de comentarios. Y hoy resulta ser que no, que entonces ya Pemex no es una empresa a la que hay que defender, sino que es una empresa a la que hay que llevar a un juicio sumario ante la Santa Inquisición. Decir que hoy ha sido un día privilegiado en mi larga vida de formación partidista, en primer lugar, y estoy orgulloso de haber militado en un partido político y de mi vida institucional como servidor público. He tenido la oportunidad de participar en la confección y discusión de muchísimos ordenamientos para los municipios, para el Estado, para el gobierno federal. En ellos he ratificado mi fe como abogado, como servidor público, pero sobre todo como mexicano responsable. ¿Qué tan válido es hacer uso de la experiencia personal para validar nuestro punto de vista? Mira, generalmente los hechos referidos a tu experiencia es como para dar entrada a los argumentos sólidos. Sí se vale, como lo vimos en el debate que dice uno de los participantes, yo he trabajado muchos años en la iniciativa privada, pero ahí las empresas que no rinden, pues quiebran. Entonces, él hace uso de su experiencia para retomar los elementos que le permitan argumentar su postura de decir, si la empresa no sirve, señores, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces, sí se vale como una manera de dar pie a que tú entres con los datos fuertes, aquello que te va a consolidar en tu idea, en tu postura. Yo creo que sí es importante. ¿Y cómo podemos lograr argumentos sólidos y consistentes? Bueno, mira, los argumentos sólidos se dan en la medida en que tú puedas organizar tus ideas planteándolas de manera lógica y coherente, pero además apoyando con estos datos que tenemos, que pueden ser los datos duros como estos que nos presentaron los legisladores en el sentido de mostrar gráficas, en el sentido de decir, se han hecho estudios sobre lo que se produce en un lado y en otro y resulta que de repente estamos produciendo mucho más caro en nuestro país, etc. Todo eso que lo han armado de manera lógica, de manera formal, les permite entonces tener unos argumentos fuertes contra el del otro que no ha presentado ningún dato, que solamente se remite a decir, bueno, creemos que hoy la paraestatal puede cambiar, pero no dice en sí directo cómo y de qué manera, sino se queda, digamos, en el aire el argumento. Entonces, hay que plantear las cosas de manera formal hilando nuestras ideas de manera lógica, pero además apuntalando con estos resultados de la investigación que ya traigo y que me permiten armar de manera completa mi idea, mi argumento. Te agradecemos tu análisis sobre cómo validan los argumentos en un debate. Cuando vean o escuchen algún diálogo público o debate, evalúen la información que apoya cada postura. Y si participan en algún debate, no olviden utilizar argumentos sólidos y consistentes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 TV Educativa ¡Gracias! ¡Gracias! TV Educativa TV Educativa